¿Quién dijo que no es bueno llorar? Con este coraje hay que avanzar Este ángel no se detendrá, hasta el cielo irá Si no estoy solo, haré todo el camino Parece ser que si no hay un significado no seguiré Puedes sonreír, sal de la oscuridad, puedes irte ya Nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy Vuela lejos, no mires atrás, irás por encima de este mar Un ángel te tiene que cuidar, solo atrápalo Y prepárate para una aventura sin igual Todos iremos juntos al final Un ángel te tiene que cuidar, solo atrápalo